En el mes de junio, un administrador concursal presentó un expediente de regulación de empleo al encontrarse el yocolor en concurso de acreedores. Tras varios meses de huelga, la empresa cerraba sus puertas y dejaba a 226 trabajadores sin cobrar varios meses de sueldo. Ahora el juzgado de lo mercantil de Guadalajara ha dado la razón a los empleados, anulando el ERE por cuestiones económicas. Lo que viene a decir la sentencia, y textualmente os lo puedo leer, es algo que hemos venido denunciando situación tras situación cuando nos hemos encontrado con EREs de este tipo, que cuando enfrente tenemos a personas sin escrúpulos y no tienen voluntad de negociar, nos encontramos con que los expedientes pueden terminar sin acuerdo y sin efecto, como es evidente. Ahora los 209 trabajadores que se ven afectados por el ERE tendrán que esperar a una nueva negociación. Por un lado está que el administrador concursal recurra los autos de la juez de lo mercantil y por otro lado está la situación de que se vuelva a plantear el ERE y se vuelva a negociar otra vez el ERE. Pero eso, lógicamente, pues tiene unos plazos. El ERE lleva un máximo de 30 días para la negociación y puede ir con acuerdo o sin acuerdo. En estos momentos los empleados no pueden cobrar el desempleo ni buscar un nuevo trabajo porque siguen contratados por la empresa aunque no reciban un sueldo.